Voy a permitirme en estos momentos Y quiero invitar a este salón A este foro de mujeres Para que sean escuchadas Hay muchas inquietudes, hay muchas preguntas Lo sé Y quiero que pase a este escenario Donde se le ha convocado Para escucharlas Y para conversar con ustedes En esta conversación así Natural, ameno Una reunión de nosotras, las mujeres Invitamos a este escenario Al señor Luis Abinader Bienvenido Muchas gracias Bienvenido, un fuerte aplauso Está aquí para que ustedes sean escuchadas Un hombre amigo del Sibaba Amigo no, Sibaeño Por los dos lados Por los dos lados Qué bueno Buenos días Luis Mi pregunta es la siguiente ¿Qué garantía tenemos nosotras las mujeres De que usted vaya a cumplir lo que nos promete? No solamente las mujeres Ustedes Sino la gran población dominicana No creen los políticos Porque le han hablado tanto Le han prometido tanto Y le han cumplido tampoco Estoy en la política Porque tengo una pasión por la política Porque vine a servir a la política No a servirme Estoy aquí Porque tengo una enorme pasión Por el servicio público Y por solucionar los problemas del país Nosotros Hemos venido a servir Por la pasión Por la pasión De cambiar La pasión De servir La pasión De que la república Dominicana Sea diferente Aquí hemos hablado De muchos problemas Que tienen que ver Con la mujer Pero también Con la sociedad dominicana Pero sucede Que muchos están relacionados Uno con el otro Cuando hablamos De que no tienen con quien dejar Ustedes me dicen No tienen con quien dejar A sus hijos Y tenemos que relacionarlos Como vamos a ver Más adelante Con las estancias infantiles Eso está cohesionado También con la lucha Contra la criminalidad Entonces no se va a lograr Por mejores deseos También Que pueda tener una persona Entonces nosotros Estamos preparados Con los mejores técnicos En políticas públicas Con los mejores técnicos En economía En términos de lucha Contra la pobreza En educación Y si no lo tenemos Con nosotros Tenemos el plan Y lo vamos a buscar Y tenemos el enfoque Correcto De una planificación Que va a ser Cohesionada Cuando resolvamos Esta parte Vamos a estar preparados Para resolver El otro tema Y así Sucesivamente Hemos llamado A este gran recorrido Que estamos empezando Y que será un recorrido Que nos llevará Hasta el Palacio Nacional Unidos por el cambio Porque este gobierno Este cambio que viene Va a ser junto a ustedes Porque se va a tratar De un cambio Como nunca antes De un gran cambio Radical Que vamos a hacer En la República Dominicana Y ese cambio Ese gran cambio Radical Solo se puede hacer Con la participación De la mayoría De la población dominicana Entonces Todos unidos Ustedes participando En un gran pacto Nacional Nosotros Vamos a cambiar Este país Por eso Ruth Y a todas Ustedes Y a las que nos Escuchan Y los que nos Escuchan Fuera de este Escenario Confíen En nosotros Y junto Con ustedes No podemos Fallar Entonces Esa es Nuestra respuesta En ese caso Mi nombre es María Teresa Frías En las elecciones pasadas Fui precandidata Regidora Como el rol De la mujer Se ha destacado Tanto En el ámbito Político Me gustaría saber En un gobierno Suyo Si se respetará La cuota De la mujer En igualdad De condición Al tema De la cuota Por un tema Y una ley Que fue recientemente Aprobada Que fue la ley De partidos La ley De partidos No es La reciente Aprobada No es la perfecta No es la ideal Pero es un avance Es un avance Y una ley Que se debe En gran parte Al partido Revolucionario Moderno No logramos La paridad De 50 50 Como era Mi deseo Y como era La propuesta Original Del PRM Porque nosotros No tenemos Mayoría congresual Al no tener Mayoría congresual Teníamos que llegar A un acuerdo Para lograr Esa ley Pero aumentamos A un mínimo De un 33 Llevamos a un mínimo De un 40 O sea De un 40 Hasta un 60 En nivel De género O sea Quiere decir Que las mujeres Podrían tener Hasta un 60 Porque hay que darle Cuota a los hombres También Entonces Las mujeres Podrían tener Un 60 Y un 40 Los hombres Entonces En términos De Cuota Hemos mejorado Pero también Tenemos una ley Ahora que garantiza La elección Democrática Con muchas penas Si no se hace O sea Que también Es un avance Pero yo creo Que tenemos Que ir más allá Porque la ley Nos pone La plataforma Nos da Los límites De lo que Podemos actuar Pero hay muchas Cosas que podemos Hacer Más allá De la ley Y yo le voy A mencionar Varias ¿Por qué Muchas Mujeres No van De candidatas A nivel Congresual O candidatas En términos Generales Y eso Lo he vivido Lo he sufrido En todo el país Por razones Económicas Ser candidato Como hay un nivel Hay un nivel Menor Económico De las mujeres Que es gran parte Del problema Que tenemos Con la mujer Dominicana De que los niveles De ingreso De la mujer Son menores A lo de los hombres Por eso se refleja También en la parte Política Y menos Candidatas Entonces tienen El poder Económico Para competir Con los hombres Especialmente Cuando tiene que ver En la parte Congresual Que hay un voto Preferencial Entonces nosotros En el PRM Vamos a darle Un apoyo Especial Económico Mayor Que a los hombres Por esa inequidad Que hay A las mujeres Candidatas Eso tiene que ver Ahora En lo que En estas próximas Elecciones Y yo quiero Que esto Que voy a decir Ahora Ustedes lo graben Lo recuerden La ley Habla de ese 40-60 Ahora En el gobierno Que viene En el gobierno Del cambio Que es el gobierno Que vamos a inaugurar A partir del 2020 Que es por el cual Estamos trabajando Ustedes están trabajando Y todo el país Lo va a asumir El 50% De las posiciones Del gobierno Serán de mujeres Mínimo Y oigan bien A los hombres Y yo contento Que tengo Tres mujeres En mi casa Y oigan bien A los hombres El 62% De la matrícula El 62% De la matrícula Estudiantil Universitaria Es hoy de mujeres Entonces Eso significa Que no es Ni siquiera Un deseo Que es Prácticamente Una obligación De que Esas mujeres Son las que van a estar Que se están preparando Hoy Son las que van a dirigir Principalmente El país Así que lo que yo creo es Que en los próximos años Yo espero Dentro de 15 o 20 años Ustedes estén trabajando En darle una cuota A los hombres Y que ustedes Tengan la mayoría De la posición Licenciado Luis Soy Ariane Nigrullón Soy madre soltera Estudio y trabajo Mayormente No tengo Que me cuide El niño Mi madre Me ayuda De vez en cuando Mayormente Yo pago Para que me lo cuiden ¿Qué usted Piensa hacer Con nosotros A las madres Solteras? Tú hablaste Del apoyo A las madres Solteras Nosotros No solo Vamos A continuar El apoyo Para mí Totalmente Insuficiente A través De los diferentes Planes Que se le da A las madres Solteras Sino que lo vamos A incrementar Como ya propusimos En el proceso Pasado Pero más aún Ustedes Las madres Solteras Como yo he dicho En otras ocasiones Son para mí Las verdaderas Heroínas De la sociedad Dominicana Ustedes Las madres Solteras Son Las que Luchan Contra Todos los males De la sociedad Dominicana Y por eso Van a ser El centro De las políticas Públicas De un gobierno Nuevo Son las Matronas Son Las que Realmente Tienen que Todas Las vicisitudes Todos Los problemas Que tiene Este país Tienen que Enfrentarlo Y lo enfrentan Con éxito Y yo conocí Muy bien A una matrona Que fue Mi abuela La mamá De mi padre Fue una matrona Porque su Esposo Mi abuelo Al cual no conocí Y no conoció La mayoría De la familia Porque murió Joven Ella tuvo Que trabajar Junto con sus Hijas Porque las Tres Las tres Mayores Eran Hijas Para poder Levantar Esa familia Y yo me Recuerdo Muy bien De mi abuela Como era Yo era el menor De una gran Familia Y cuando Veníamos a Santiago Que ella quería Que vinieramos Todos los fines De semana A Santiago Al ser el menor De todos los nietos Ella Yo dormía Con ella En la habitación Y me hacía Todas las historias Y todas las vicisitudes Que pasó Desde vivir En Sánchez Después de Sánchez En Mosca De Mosca Entonces fue a Tamboril Y de Tamboril Entonces después Vino a Santiago Y por eso es que Mi papá nace En Tamboril Pero esa matrona Que fue Mi abuela Yo la veo Reflejada También En gran parte En la mayoría De las mujeres Dominicanas Que son Las que Llevan El gran Peso Del hogar Son las que Llevan El liderazgo No solamente Económico Sino también De la familia Yo nunca me olvido De una frase Que ella nos decía Ella nos decía La familia Tiene que juntarse En los tiempos buenos Porque si no Solo se va a juntar En la funeraria Y por eso Siempre nos presionaba Para venir Y me recuerdo De esa historia Con ustedes Porque no solamente Nosotros vamos a apoyar Esos planes Que fueron Diseñados ya En el gobierno Del 2000 Y desde antes Incluso Mi papá había hablado En una propuesta De un apoyo directo A las mujeres A las madres solteras Sino que Ese programa Está incompleto Nosotros lo vamos A aumentar A través Del plan Comeres primero Que apenas son Unos 800 Menos de 900 Pesos que se le da Lo vamos a aumentar Que lo que Lo que logra Ese plan Es pasar De la pobreza Absoluta A la pobreza Por eso Está incompleto Nosotros lo vamos A incorporar A sacarla Verdaderamente De la pobreza Convirtiéndola Y ahí viene Con otra parte De los emprendedores Que va a desarrollar Más adelante Convirtiéndola Capacitándola Para que crean Sus propios negocios Para que puedan Ser emprendedoras Para que puedan Tener Una Puedan ganar Mucho más Que ese Salar Que ese Ese aporte Ínfimo Prácticamente Insignificante Aunque necesario Para muchas Que le da El gobierno A través de ese plan De Comeres primero En otras palabras Lo vamos a duplicar El plan Pero vamos a hacer Que no se quede En la pobreza Si no Lo vamos a llevar Más allá Para sacarlas De la pobreza Porque el mismo Hecho de que existe Ese plan Es por la falta De una política Efectiva Del gobierno En términos De lucha Contra la pobreza Si aquí existieran Empleos Empleos De buena calidad Para Las mujeres Una mujer No tendría Que ir Y tomar 850 830 890 Pesos Del plan Comeres primero O sea Que ese plan Nosotros Lo vamos A duplicar Y lo vamos También a preparar Para sacarlo De la pobreza A la gran cantidad De mujeres Que todavía está Y que tiene La mayoría Desgraciadamente Cuando hacemos Las estadísticas De pobreza Mi nombre es Alexandra Tavares Soy estudiante De informática En términos Mi pregunta Para usted La siguiente Al culmeno De mi carrera Yo decido Poner mi propia Empresa Pero no tengo Los recursos ¿Cuáles serían Mis oportunidades? Alexandra Hablaste De emprendedurismo Las mujeres Son Las que Desarrollan La mayoría De los proyectos De emprendedurismo En la república Dominicana Y lo hacen Además de las Dominicanas Que son Trabajadoras Que tienen Realmente Una actitud De progreso Lo hacen También Por la necesidad De levantar Su familia Mi abuela Y mi tía Tuvieron que Poner una tienda Una pequeña tienda Que la pusieron Pequeña En la calle El sol En ese momento Que después No pudo Sobrevivir Y así Hacen Muchas Madres Tratan De poner Un pequeño Negocio Pero no Reciben El apoyo Del gobierno No hay Un fondo Especial Como el que Nosotros Vamos a Crear Un fondo Especial De emprendedurismo Un fondo Especial Donde nosotros No vamos A ver Ni vamos A pensar En las tasas De interés Sino que Serán A largo plazo Y con la menor Tasa de interés Para poder Facilitar El proyecto Del emprendedurismo Olvidarnos De un gobierno Fiscalista Que no piensa En la creación De empleo Sino En Quitarle Dinero Al pueblo Para poder Emplear A gente De su partido Nosotros Vamos a ser La sociedad Del emprendedor Y de la Emprendedora Para nos Para sacar De la pobreza A las miles De mujeres A las cientos De miles De mujeres Dominicanas Que están Hoy en la pobreza Es a través De la creación De empleos De calidad Y por eso Es que vamos A crear Una sociedad De emprendedoras Y de emprendedores Yo quiero Que levanten La mano Aquí Las que han Tratado De hacer Un Nuevo negocio Un Pequeña Empresa Algún Proyecto Para poder Ganarse La vida Pequeño Levanten la mano Lo que han Tratado De alguna Manera Levántenla Las que Hayan Tratado De hacer La gran Mayoría Y yo estoy Seguro Que Algunos Quizás Lo han Sido Exitosa Pero Las otras No lo han Sido Por la Falta De apoyo Financiero Técnico Y comercial Y en la Parte De Informática Tú me dijiste Que estudiaste Informática En la Parte De Informática Es donde Más Para el Presente Y en el Futuro Se van A poder Aplicar Proyectos De Emprendedurismo Trabajando Incluso Desde su Casa A través De las Famosas TIC Ahí es Que Más Podemos Trabajar En términos Del Emprendedurismo Voy a Continuar Buenos días Mi nombre es Yuleisi Franco Yo soy contadora Yuleisi Franco Soy contadora Pública Trabajo Para una Empresa Privada Mis estudios Fueron Realizados En la Universidad OIM Estudios Que pagué Con mis Escasos Recursos Para la Empresa Que trabajo Llevo Tres Años Y Medio Brindando Mis Servicios Y Soy Una De Las Menos Pagadas A Diferencia De Otros Hombres Que Aún Están Realizando Sus Estudios Quiero Hacer Un Comentario Luis Las Mujeres Del Cibao Principalmente Estamos Preocupadas Ya que El sistema De justicia De nuestro País Colapsó Vemos Como Nuestros Agresores Si son Dirigentes Del partido De gobierno Le protege La justicia ¿Qué Usted Haría Luis En un Gobierno Suyo? Seguridad Ciudadana La Delincuencia Ustedes Saben Que El Enorme Porciento De las Víctimas De la Delincuencia Dominicana Son Las Mujeres Que Si Podríamos Decir En Términos Sociológicos Que El Tema De La Delincuencia ¿A Quién Afecta? Nosotros Podemos Decir Que Es Un Problema Que A A Las Mujeres Y No Estoy Hablando Todavía Del Feminicidio Que Vamos A Hablar Más Adelante Estoy Hablando De La Delincuencia Más Del 70% De Las Víctimas De La Delincuencia Son Ustedes Son Ustedes Y Ha Mejorado La Delincuencia En Los Gobiernos Del PLD Yo Quiero Que Levanten La Mano Las Que Han Sido Víctimas De Un Asalto De Un Robo De Un Crimen Ellas O Su Familia Levante La Mano Ustedes Saben Que Si Esta Actividad Nosotros La Desarrollamos En Estados Unidos Apenas Un 5% De Las Mujeres Habrían Levantado La Mano Y Que Si Esta Mima Actividad La Hacemos En Cánada Apenas Un 3% De Las Mujeres Habrían Levantado La Mano Y Que Si Esta Actividad La Hacemos En Finlandia En Noruega Uno De Nórdico Apenas Un 1% Habría Levantado La Mano Para Que Ustedes Vean Lo Grave Lo Muy Grave Que Está Aquí La Delincuencia Y Que Vamos A Llevar Las Fuerzas Armadas Y Que Vamos A Llevar Aquello Se Ha Solucionado Porque No Hay Un Plan Y Ahí Volvemos A Una De Las Causas De Por Podemos Hacer Las Cosas Mejor Como La Delincuencia Es Uno De Los Principales Problemas Del País Por No Decir El Principal Para Una Gran Parte De La Población Que Hicimos Nosotros Contratamos A La Persona Más Conocedora Del Tema De La Lucha Contra La Delincuencia En Este Hemisferio Rudy Giuliani De Nueva York Que Bajó Drásticamente Cuando Nadie Lo Pensaba La Delincuencia En Esa Ciudad Pero No Solamente En La Ciudad Nueva York Sino Que También Ha Asesorado A Ciudades Y Países De Latino América Y Fuera De Latino América En La Lucha Contra La Delincuencia Y Nosotros Hicimos Un Diagnóstico Del Problema De La Delincuencia En La República Dominicana Pero También Hicimos Un Plan De Cómo Solucionarlo Y Giuliani Me Decía Luis Yo Estoy Seguro Que Nosotros En Un Año Disminuimos La Delincuencia En Un 50% Y Yo Le Dije Señor Giuliani Vamos a Decir Que En Dos Años Para Ser Conservador Y No Prometer Algo Que No Estemos Completamente Seguros Dice Promete Que En Dos Años Tu Vas A Bajar En Un 70% Porque Lo Hemos Hecho Y Me Hice Un Plan De Por Qué Se Iba A Hacer Y Yo Prometí Que En Dos Años Y Lo Prometo Hoy Bajaríamos La Delincuencia En Un 50% Pero Por Qué Estaba Rudy Giuliani Y Esto Que Voy A Decir Lo Sabemos Todos Todos Lo Sabemos Los Decimos Muy Pocos Pero Es Grave Por Qué Estaba Tan Seguro Rudy Giuliani De Que Iba A Disminuir La Delincuencia Porque Gran Parte De Los Crímenes Los Está Cometiendo La Policía Actualmente Desgraciadamente Y Porque Había Que Hacer Una Depuración Total De Los Miembros De La Policía Y Por Eso Nosotros Insistíamos En 500 Dólares Mínimo Para Los Miembros De La Policía 500 Dólares Mínimo Pero Era Para Exigirle Y Con Planes De Vivienda Pero Era Para Que Lo Mejor De La Sociedad Fuer A Defendernos Y Por Eso Es Cuando Yo Hablo De Un Cambio Radical En La Forma En Que Nosotros Vamos A Administrar Este País Lo Digo Con 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 Conocimiento De Causa Y Lo Digo Comprometido Y Consciente De Que Lo Podemos Hacer Y De Que Lo Vamos A Hacer Y Ese Compromiso Que Nosotros Tenemos Lo Decimos Desde Ahora Y No Mucha Gente No Se Atreve Que Eso No Es Político Decirlo Lo Que Pasa Es Que Ya La Gente Está Cansada De Que No Se Le Diga La Verdad Y Hay Que Hacer Esa Depuración De Arriba Hacia Abajo Con Técnicas También Y Tecnología Para La Lucha Contra El Crimen Y Ustedes Pueden Estar Seguros Que Este Va A Ser Otro País Este Va A Ser Otro País En Términos De Seguridad Y Aquí Hay Dos Temas Fundamentales Fundamentales Para El Presente Y Para El Futuro Y Que Sin Ellos No Va Haber Desarrollo Ni Cambio En La República Dominicana El Primero Y Quiero Aprovechar Es El Tema La Justicia Yo No Voy A Cambiar Una Justicia Del PLD Por Un PRM A Los Del PRM Que Crean Eso Que No Se Hagan Ninguna Ilusión Yo Voy A Cambiar Una Justicia Del PLD Por Una Justicia Independiente Y Por Eso Mi Compromiso Mi Compromiso Con Mi País Con Ustedes Y Una De Nuestras Principales Promesas Es Esa Justicia Independiente Un Ministerio Público Independiente Quiere Decir Que Los Fiscales No Sean Políticos Para Que No Puedan Responder A Los Políticos Desde El Procurador Que Es Miembro Del Comité Central Del PLD Hoy Hasta Los Fiscales No Van A Poder Ser Miembros De Partidos Políticos Van A Ser Gente Respetada De La Sociedad Y Le Vamos A Dar Lo Que Dice La Ley A La Justicia Que Es El 2.66% Del Presupuesto Hoy Se Le Están Dando La Mitad Y Por Eso También Hay Tanta Ineficiencia En En Tribunales De Nuestro País Porque No Es Solamente La Independencia Sino También La Eficiencia Que Te Duran Años Y Años En Ya En Una Sentencia Definitiva Hay Una Razón Personal Por La Cual Estamos Comprometidos Por El Campo Comprometidos Con Hacer Las Cosas Diferentes Porque No Necesitamos Nada Del Poder Todo Lo Contrario Vinimos A Portar Porque Tenemos Los Planes Tenemos La Gente Las Ideas Para Cambiar El País Y Para Cambiarlos Radicalmente Y Porque Principalmente Esos Cambios Las Vamos A Implantar Con Ustedes En Un Gran Acuerdo Nacional En Todos Unidos Por El Cambio Unidos Por El Cambio Para Llevar Salud Unidos Por El Cambio Para Llevar Educación Unidos Por El Cambio Para Llevar Seguridad Unidos Por El Cambio Para Llevar Empleo Unidos Por El Cambio Para Acabar La Corrupción Que Tanto Daño Hace En Este País Unidos Por El Cambio Para Cambiar La Justicia Unidos Unidos Por El Cambio Para Cambiar La República Dominicana Que Dios La Bendiga A Todas Muchísimas Gracias To De Via In